Hola chicos, pues este es el primer vídeo que hago sola, creo que es el primer vídeo que hago solo así en Gordon y digo, voy a hacer un vídeo, me aburro. No, lo que pasa es que como estoy abajo mucho tiempo en el salón y en la casa con los niños y eso y Gordon hace todos los vídeos y los diarios de Gordon, digo, pues voy a hacer un vídeo yo también. Y la verdad es que muchas veces se me ocurre un tema para hablar después de ver un vídeo de los que ha hecho Gordon, del diario de Gordon, y luego se me olvida. Pienso, voy a hacer un vídeo sobre eso porque es muy interesante pero se me olvida. Gordon hizo un vídeo, por ejemplo, de don't mess with the Spanish food y le dije a Gordon. Gordon, perdona, pero en Inglaterra es exactamente igual, ¿vale? Don't mess with English food. Por ejemplo, no se te ocurra preparar un té con demasiada leche o demasiado azúcar o baby tea, hay gente que lo llama baby tea porque te miran como si fueras alienígena como, has destruido el té. Tienes que tomar el té súper caliente con muy, muy, muy poquita leche y un poquito azúcar, dos cucharadas máximo de azúcar. O, por ejemplo, mi suegra tiene obsesión y creo que esto es muy popular en Inglaterra, pero tiene obsesión con calentar los platos antes de servir la comida y siempre los mete en el horno. Hay gente que tiene, ay, mi amiga Susi tiene uno, something raw, no me acuerdo, es como una especie de horno, pero no es un horno, es solamente para calentar platos. Nunca lo he visto. Woman raw, no sé cómo se llama, pero es calentar los platos antes de comer. Y una vez, Gordon y yo fuimos a comprar fish and chips y al volver, la madre de Gordon estaba con los platos y dijo, vale, plato caliente, sí, plato caliente, plato caliente. Y yo, a mí no me importa ella, no te importa el plato caliente, fish and chips tiene que estar en un plato caliente. Y yo, no, frío, yo ya como españoles locos. Y eso me hizo gracia también. Y otras cosas que me hacen mucha gracia de la cultura. Así que en Inglaterra es igual, no mezcles, no inventes, no cambies. El té es té, así es un té, no así, hoy no así. Y a ver, ¿qué os puedo contar últimamente? Vale, os voy a contar del nacimiento de Damián, si os interesa. Y si no, pues espero que haya un poco de vocabulario nuevo. Lo que pasó, sabéis que tengo otro hijo que se llama Sebastián, que ahora va a cumplir cinco años este mes, en diciembre. Bueno, pues el año pasado, cuando Sebastián tenía cuatro años, bueno, iba a cumplir cuatro años, en noviembre más o menos, yo continuaba dándole el pecho a Sebastián. Sí, con cuatro años, sí, mucha gente dice, ya es un poco mayor, pero él estaba feliz y yo estaba feliz, entonces tampoco era una cosa cada hora, era mejor una vez al día, por la noche o algo así, él quería y no me importaba. Y es bueno para él, entonces. Y a mí no me importaba, no me afectaba, no lo hacía en la calle, decía en casa o algo, entonces no pasaba nada. Pero ya notaba que poco a poco, pues no quería tanto y a lo mejor estaba un par de días sin pedirlo o tres y yo, pues perfecto, no decía nada. Si él quería, tenía, y si no quería, pues no quería preguntarle si quería o no. Pensé, bueno, pues si es hora de destetar, pues muy bien. Entonces, para diciembre, un poquito antes de su cumpleaños, de cumplir cuatro años, una semana o así, ya no me pidió, no me pidió, no me pidió, perfecto. Y pensando en tener otro hijo, porque Gordon y yo estábamos intentando tener otro hijo, le dije a Gordon, Gordon, mira, de verdad no me apetece tener más hijos, sería bonito, pero no me apetece, porque ya Sebastián va a cumplir cuatro años, ya por fin no toma pecho y ahora puedo ponerme sujetadores normales sin el clip este de breastfeeding clip. Ahora puedo ponerme ropa normal y no ropa de, a veces de lactancia o algo que me ponía. Y yo, ahora ya estamos más libres, podemos dejar a Sebastián con mis padres una noche si queremos salir, dije, bebé ahora otra vez a empezar con los pañales y dar el pecho. Y Gordon, bueno, vale, sí pues, bien. Y eso fue en diciembre. Y en enero, bueno, eso fue en diciembre, claro, y dijo Gordon, bueno, pero a ver si va a pasar, a ver si te vas a quedar embarazada. Y dije, mira, Gordon, no ha pasado en cuatro años, no va a pasar ahora, y me gustaría tener un perro, porque me gustaría que Sebastián se criase con un perro, porque a mí me gustan los perros, y yo tenía, teníamos Gordon y yo un bóxer, y me encantó mi perro. Por eso se murió de cáncer, y Gordon no quería un bóxer. Bueno, hablábamos de tener un perro, y cogimos a Douglas, y yo compré antes de Douglas dos ratas, Gordon y Pérez, que continúan aquí con nosotros, y a mi hijo le encantan las ratas también. Y bueno, entonces ya estábamos muy felices, y las ratitas, y el perro, y Sebastián, pues inmediatamente después de coger a Douglas, y coger en el sentido de España, ¿vale?, de adoptar a Douglas, me enteré que estaba embarazada, y a Gordon casi le da un infarto al pobre, y yo estaba flipando también. Así que fue una sorpresa increíble, y yo me mosqueé mucho, porque antes de enterarme oficialmente con el predictor, que decimos aquí, ¿vale?, o con el test de embarazo, antes de enterarme, yo estaba segura de que estaba embarazada, porque, por una cosa solamente, porque yo estaba en el salón, y tenía un retraso, de un día o dos días, muy poco, ¿vale?, y Gordon me preguntó si quería chocolate, y yo le dije que no, y en ese momento pensé, un momento, estoy rechazando chocolate, porque yo siempre como chocolate, en esos días, estoy rechazando chocolate, y tengo un retraso, y ya estaba muy mosqueada, y, pues sí, estaba embarazada. Así que, y una cosa voy a decir, en España, no sé, en Latinoamérica, supongo que no, no tanto, pero en España, es muy, muy, muy común, hablar del periodo, de si la regla, te baja, ovulación. Gordon, al principio, estaba flipando, porque mi hermana decía, oh, es que me duele la tripa, porque me va a venir la regla, y, o me duele la tripa, porque estoy ovulando, y, mi prima, y mi tía, y, la menopausia, y Gordon, al principio, estaba un poco cortado, porque decía, en Inglaterra, nadie habla de, de la menstruación, del periodo, nadie, es como tabú, no sé, no se menciona, por lo menos, antes, no sé, ahora, no sé, pero nadie menciona, eh, el periodo, ni regla, ni nada, incluso, si vas a la tienda, cuando yo iba a la tienda, a comprar, antes, hace tiempo, cuando, y compraba, los tampones, los metían, en una caja de, perdón, en una bolsa marrón, como de las de alcohol, como las de las, en las películas, cuando la gente, mete alcohol, en esas bolsas marrones, para que nadie sepa, que hay, lo metían ahí, como, nadie sabe, que llevas tampas, pensé, me da igual, pero sí, es diferente, eso en la cultura es diferente, en Inglaterra es un poco más, más tabú, el tema de, de hablar, abiertamente, por lo menos, de la menstruación, aquí no, aquí en España, la menstruación, vale, la gente, es que estoy con la regla, es que, no hay problemas, entonces, perdonadme, si a veces hablo un poco de, la regla como, porque para mí no es, es gran cosa, ¡Suscríbete!